Finalizamos estas cápsulas formativas dando unas pinceladas al módulo de facturación. En algunos ODUs vemos facturación barra contabilidad, en otros solo facturación. Lo primero que se debería plantear una entidad es si quiere llevar o no la contabilidad dentro de ODU, porque en función de eso el conocimiento que tienen que tener los usuarios, ya sean internos o externos, alguien de la gestoría, quien demos acceso al ODU, deben ser mucho mayores. Este menú tiene una visión completa a nivel de permisos, pero no todos los usuarios lo van a tener que ver. Estos módulos, por ejemplo, de la agencia tributaria, son módulos que solamente deben tener acceso a él personas que se vayan a ocupar de la presentación de modelos fiscales. Si es que se decide hacer en ODU, algunas entidades de la economía social que utilizan ODU, pues sí registran los asientos contables, las facturas, pero después lo que hacen es exportar esta información y en una hoja de cálculo ya se lo pasan a la gestoría, que se ocupa de hacer todos los modelos contables. Que desde luego ODU nos va a permitir hacer toda esta parte, conciliación o incluso en informes tendremos acceso a los libros mayores, al libro diario, a P&G, en fin, es una visión completa. Pero debemos decidir si nos interesa o no llevar esta parte. A nivel de facturación, ¿cómo se crea una factura? Pues tenemos dos caminos, el primero de ellos, facturas de clientes, nos venimos aquí y damos a crear, ¿vale? Una factura de cero. ¿Qué nos va a pedir ODU? Pues oye, ¿a quién le quiero facturar? ¿Y qué es lo que yo, bueno, pues he vendido para poder generar esta factura? Si habéis seguido un poco la secuencia de los vídeos, pues cuando veíamos el módulo de ventas, ahí hicimos un presupuesto que luego confirmamos si fue un pedido y finalmente desde allí también podemos crear factura, ¿no? Si hacemos esto ya tendremos toda la información. Si no hemos seguido esa secuencia y queremos crear una factura de cero, pues este es uno de los caminos. Rellenamos producto, cantidad y precio y guardamos. Las facturas tienen tres estados, borrador, abierto y pagado. Siempre que esté en borrador se puede editar tantas veces como sea necesario. Se puede también previsualizar y demás. Cuando todos los datos son correctos, entraríamos y le daríamos a validar, ¿vale? Y aquí ya vemos que Odoo ha creado esta referencia. Esta referencia interna será nuestro número de factura. Una vez que tenemos este número de factura, podemos enviar e imprimir o podríamos, por ejemplo, para mandarlo a nuestro cliente, podríamos también previsualizar antes o registrar ya el pago, ¿de acuerdo? Odoo nos pregunta que qué queremos registrar, que a qué diario lo vamos a asociar, ¿vale? Hay tantos diarios como necesitemos. Normalmente, pues banco, efectivo, clientes, ¿vale? La fecha de pago y el número de factura. Y ya tendríamos nuestra factura en el estado pagado. Como veis, es bastante sencillo. Igualmente, aquí tenéis la opción del chatter, ¿no? Para juntar cualquier documentación, cualquier cruce de correo que tengamos con el cliente o cualquier anotación que la factura merezca. Hasta aquí este vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el video